Estamos siempre atentos al show. Una hora antes sabemos lo que vamos a hacer siempre y la atención es muy importante acá por el backstage, es muy peligroso, hay oscuridad y hay cosas que tenemos que estar muy atentos. Me parece que Fuerza Bruta es algo que es completamente distinto, que rompe esa cuarta pared que generalmente existe, que la gente venga a un show y se quede mirando y nosotros invitamos a que vengan a disfrutar con nosotros y participar con nosotros, entonces eso me parece que es el más distinto y que hace un éxito increíble, además de las escenas que son totalmente distintas. Fuerza Bruta es un espectáculo teatral que rompe las barreras, que es un show que rompe esa famosa cuarta pared porque invita al espectador a moverse por el espacio, a formar parte del show, no como espectador sino siendo parte de lo que sucede en la escena. El significado de cada escena creo que es libre interpretación, porque cada persona que ve la escena le puede despertar algo diferente, entonces para cada uno el show cuenta algo diferente y eso es lo fantástico que tiene. Yo creo que la cuestión de ser un espectáculo que no es convencional, que no tiene sillas y que todos están parados y pasan cosas por 360 grados, entonces creo que es una experiencia muy única y muy rica, no se ve en otros lugares. Sí, es muy específica. Lectores de la revista 15 minutos los invitamos a este show hermoso que es Fuerza Bruta acá en Bogotá. Venga, venga, venga. Vamos a estar a partir del miércoles. Hasta domingo. Hasta el domingo, 27, va a haber muchos shows por día, va a haber DJ nights, así que los invitamos, no se pierdan el espectáculo, es una oportunidad única. Y una fiesta, dale. Adiós. 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 Adiós.